Si tú supieras cuántas veces he soñado con que regreses Seguro que estuvieras aquí Es que no verte me enloquece y aceptar que otra te ve Si no estaba en el libreto, baby A veces todo me voy a olvidarte Porque sinceramente duele recordarte Si tú no estás, la soledad ganó el combate La luna no sale si no te vuelvo a ver Por eso yo tomo pa' olvidarte Porque sinceramente duele recordarte Si tú no estás, la soledad ganó el combate La luna no sale si no te vuelvo a ver Yo sé que estoy bajo el efecto, correcto Pero es para olvidarte eres el único pretexto Por supuesto, yo soy un hombre con cien mil defectos Pero mal o bien te cogí afecto Y acepto que no fui lo mejor para ti Pero desde que te vi en tus ojos me perdí Te lo prometí, yo contigo fui lo que nunca fui Los ojitos rojos son por llorarte y no por el weed Yo tomo pa' olvidarte porque sinceramente duele recordarte Si tú no estás, la soledad ganó el combate La luna no sale si no te vuelvo a ver Por eso yo tomo pa' olvidarte porque sinceramente duele recordarte Si tú no estás, la soledad ganó el combate La luna no sale si no te vuelvo a ver Yo tomo pa' no saber y pa' desaparecer de la realidad y así matar tu ausencia Tengo que reconocer, por dentro me destrocé Ahora sé lo que es vivir en abstinencia Yo le di mi amor pero usted no lo valoro Y aún así te extraño y no sé si este tiempo fue en vano Y el alcohol me dibujó tu mano agarrando mi mano Si tú supieras cuántas veces he soñado con que regreses Seguro que estuvieras aquí Es que no verte me enloquece y aceptar que otra vez no estaba en el libreto, baby A veces tomo pa' olvidarte porque sinceramente duele recordarte Si tú no estás, la soledad ganó el combate La luna no sale si no te vuelvo a ver Por eso yo tomo pa' olvidarte porque sinceramente duele recordarte Si tú no estás, la soledad ganó el combate La luna no sale si no te vuelvo a ver Chalk it down, baby El Bull nene, Katie I, woo Ily Wondar Maki Bas Seize Tipe Flores Maki Bas 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 Maki Bas